Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá Y a través... Aquí estoy organizando un poco lo que es la mesita de centro Y voy a estar usando esas toallitas de Clorox que ya les he comentado que son súper prácticas Y te hacen la limpieza más fácil, entonces sí, se las recomiendo Y ya después voy a pasar con las persianas a sacudirlas y todo eso Y yo estaba buscando el cepillito que venía con mi aspiradora Pero no la encontré, no sé dónde la puse Entonces tuve que usar la aspiradora y simplemente hice presión hacia las persianas Y eso me ayudó a sacudir, bueno, a quitar todo el polvo Poniéndole el nivel máximo Y así fue más fácil y más práctico para mí Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Te golpeó ese número En solo en truanda de esos horizontes Seremos miles Regresemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Chicas, ahora usaremos esta pelusa para limpiar los bordes, los marcos de las ventanas Y sacudir todo eso Y ya va a ser todo lo que vamos a hacer en esta área Así que eso fue súper fácil Usando la aspiradora y ya ahora usando esta pelusita Yo sé que no se llama así, pero así le digo Pelusita, pelusa Ok, está bien Ahora nos pasamos con la sala Y vamos a sacar todos los cojines para poder limpiar súper bien en la parte de abajo Voy a usar la aspiradora para sacar todo el polvo, basuritas y todo eso Y ya después voy a hacer lo mismo con los cojines y con el otro señocito Al principio pensábamos lavar las fundas que sería lo más fácil y conveniente Pero cuando quisimos abrir el cierre nos dimos cuenta que todo el algodón o esponja que viene ahí adentro Venía suelto, no venía así como que formado O así simplemente sacarlo como si fuera otra funda extra No venía así Entonces eso no nos gustó Porque ¿de dónde íbamos a poner todo ese algodón? Lo que me preocupaba más a mí era de que no quedaran igual al nosotros poner de regreso el algodón ¿Me entienden? Que no quedarán igual formaditos No sé, tal vez lo íbamos a dañar, no sé Entonces ya no lo hicimos Y ya mejor voy a comprar un spray para mantenerlos limpios Y bueno, ahorita aún están súper bien Cuidados, no están sucios Simplemente yo los quería lavar Porque pues estaba haciendo la limpieza profunda Y yo sentía que ya se merecieron la lavadita antes de que se me ensuciaran más Pero bueno, no lo hice Pero ya ni modo, ya será para la próxima Siéntame Kasap Yo tengo que hacer Bueno, ya sé Sí Sí Qué Regresemos de número, un sol, un trueno de horizontes, seremos miles. Y más y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la gran oscuridad, y más y más allá. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más, no quiero perder lo que queda. Y más y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la gran oscuridad, y más y más allá. Ahora que ya terminamos de limpiar nuestra mesita, vamos a pasarnos en la parte de enfrente a limpiar los estantes. Y a organizar un poco las cosas, quitar cosas que no deben de ir ahí. Por ejemplo, como esa lámpara y ese reloj. ¿Quién lo habrá puesto ahí? No sé. Y también tengo que quitar esa corona que ven ahí, que ya no debe de estar ahí. Y pues ya, ya pasó Navidad. Creo que era lo único que se me había olvidado quitar. Y ya lo tengo que quitar. Entonces voy a sacudir todo eso. También lo que es la parte de la chimenea. También tengo que quitar todo eso. Y limpiar un poco la pared blanca. Porque como es blanco, de repente como que se ensucia un poquito o se mancha. Entonces sí. Y ya lo tengo que quitar. No me voy a ir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!